Así esta, como toda obra buena, lleva siempre su consecuencia, del mismo modo las malas llevan sus malas consecuencias. El hombre se echó a los pies de Jesús humildemente diciendo, Señor, ¿cómo puede ser que tú vengas a mi casa siendo yo un hombre perdido y miserable? Ana Catalina Emmerich, visiones y revelaciones completas, cuarta parte, la vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época segunda, desde el comienzo de la vida pública de Jesús hasta la primera Pascua. Capítulo 40. La Gruta del Pesebre, lugar de oración y de peregrinación para los pastores. El camino a la Gruta del Pesebre sigue por el lado del mediodía, por el cual no es fácil llegar a Belén, porque no hay camino directo. La ciudad apenas se veía por este lado. Estaba como separada por gruesas murallas en ruinas y por escombros, donde había ondas de presiones entre ella y el Valle de los Pastores. La entrada más cercana a la ciudad estaba por el lado de la Puerta del Medio, que llevaba hacia Hebrón. Desde este punto se debía caminar hacia el oriente en torno de la ciudad, si uno quería llegar a la comarca de la Gruta, unida al Valle de los Pastores, y desde el cual, sin tocar a Belén, se entraba en esta región. La Gruta del Pesebre, como las grutas adyacentes, pertenecían a los pastores, y desde un principio las usaron para el refugio de los animales y para sus utensilios de labranza, y ninguno de Belén tenía en este lugar propiedades ni derechos de tránsito ni senderos. José, que había tenido su casa solariega en la parte meridional, había tratado varias veces cuando niño con estos pastores, para ocultarse de las molestias de sus hermanos, o para entregarse más tranquilamente a la oración. Cuando los pastores fueron a la Gruta con Jesús, estaba ya bastante cambiada. Habían convertido el lugar en sitio de oración y devoción. Nadie debía entrar, y por esto habían hecho en derredor del Pesebre un cerco de reja, y la misma Gruta la habían agrandado. Desde la entrada, habían hecho varias habitaciones hacia adentro, en la roca, a modo de las celdas conventuales. Colgaban de las paredes algunas colchas de los Reyes Magos, y en el piso había alfombras de la misma procedencia. Eran de varios colores y adornos, especialmente figuras de pirámides y torres. Desde estos pasajes laterales de la Gruta, habían hecho dos escaleras que llevaban al techo, de donde habían quitado el cobertor con dos ventanas transversales, convirtiéndolo en una cúpula que dejaba entrar la luz. Desde una de estas escaleras, podían subir a la montaña y dirigirse a Belén. Estos cambios y comodidades las hicieron con los regalos que les dejaron los Reyes Magos en su paso por la comarca. Era el principio de la festividad del sábado, cuando llevaron a Jesús. Habían encendido las lámparas que estaban en la gruta. El pesebre estaba conservado como antes. Jesús les señaló lo que ellos no sabían, el lugar exacto donde nació. Tuvo aquí mismo una conversación instructiva con ellos, y celebraron el sábado. Les dijo que su Padre Celestial había pre-elegido desde la eternidad este lugar cuando María lo engendró. Y yo tuve conocimiento de varios hechos pre-anunciantes del Antiguo Testamento, referentes a este lugar. Abraham y Jacob habían estado en este mismo sitio, y Zed, el hijo prometido en lugar de Abel, nació en esta gruta de Eva, que había hecho siete años de penitencia. Aquí mismo el ángel se le había aparecido a Eva anunciándole que le sería dado a Zed por Abel. Zed estuvo aquí largo tiempo escondido por la envidia de los suyos, y fue tenido en la gruta de la nodriza Maraja, y alimentado mucho tiempo, porque sus hermanos lo perseguían, como los hijos de Jacob al inocente José. Los pastores llevaron también a Jesús a la otra gruta, donde María estuvo oculta algún tiempo por temor de los soldados de Herodes. La fuente que había brotado en el nacimiento de Cristo, la habían arreglado, y usaban de sus aguas en las enfermedades. Jesús les dijo que llevaran de esa agua consigo. Después de esto, lo he visto visitar cada una de las chozas de los pastores. Octubre 7 He visto a Saturnino bautizar a varios ancianos que no podían ir al bautismo de Juan. He visto que al agua de la fuente del bautismo de Jesús de la isla del Jordán, mezclaban esta agua de la gruta del pesebre. En el bautismo de Juan había siempre antes una confesión general de los pecados. En el nuevo bautismo de Jesús se confesaban los pecados en particular. Se arrepentían y recibían el perdón. Los ancianos se hincaban y recibían el agua del bautismo desvestidos hasta medio cuerpo. Inclinaban la cabeza sobre un gran recipiente, donde se les derramaba el agua. En este bautismo usaban las palabras de Juan, porque oí el nombre de Jehová y el don de las tres gracias, pero añadían el nombre del Mesías. Capítulo 41 Jesús visita las posadas donde descansó la Sagrada Familia en su huida a Egipto. Octubre 8 Jesús pasaba a veces las noches en oración solitaria. Cuando se disponía a despedirse de los pastores, dijo a sus discípulos que deseaba hacer una visita a las gentes que habían albergado y socorrido a María y José, cuando huían a Egipto, que tenía que curar a algún enfermo y convertir a algún pecador. Dijo que ninguna pisada de sus padres quedaría sin ser bendecida y visitada. A todos los que entonces les ayudaron, socorrieron y mostraron amor, quería visitarlos y llevarles la salud. Toda demostración de benevolencia era una parte de la obra de la redención y quedaría por la eternidad. Añadió que así como él ahora visitaba y agradecía a los que habían demostrado amor y benevolencia hacia María y José, asimismo su Padre, asimismo su Padre Celestial, pensará en todos aquellos que benefician a uno de los más pequeños de sus hermanos. Cito a sus discípulos, citó a sus discípulos para encontrarse en un lugar cerca de la montaña de Efraín, donde se reuniría a ellos después de su viaje. He visto a Jesús andando solo por los confines del territorio de Herodes, hacia el desierto de Aním y de Enganím, a un par de horas del mar muerto, atravesando una región algo salvaje, pero no infructuosa ni estéril. Pasaban allí muchos camellos, conté unos cuarenta, y estaban como en corrales. Había una posada para los viajeros que atravesaban el desierto, hacia donde Jesús se dirigía. En el trayecto vi galpones y chozas, unos junto a las otras. Este lugar tenía el último sitio de hospedaje en el territorio de Herodes, que usó la Sagrada Familia en su huida a Egipto, y aunque era gente de malvivir, y hasta aún había ladrones entre ellos, recibieron bien a la Sagrada Familia. En la cercana ciudad vivía también mucha gente de avería, que se había retirado allí después de una guerra. Jesús pidió hospedaje en una casa cuyo dueño se llamaba Romén, hombre de unos cincuenta años, que en la huida a Egipto había estado ya allí. Cuando Jesús le habló y le miró, fue como si un rayo penetrara en su pecho. La palabra de Jesús fue para él como una bendición, y el saludo como una salud. El hombre dijo, Señor, me parece que viene contigo a mi casa como la tierra prometida. Jesús le dijo, que si creía en el cumplimiento de la venida del Bencías, y no rechazaba su realidad, sería partícipe de la tierra prometida. Le habló de las buenas obras y de sus consecuencias. Añadió que él venía a su casa a traerle la salud, puesto que él había recibido bien a su madre y a su padre adoptivo, en esa misma casa treinta años atrás, en su huida a Egipto. Así esta, como toda obra buena, lleva siempre su consecuencia, del mismo modo las malas llevan sus malas consecuencias. El hombre se echó a los pies de Jesús humildemente, diciendo, Señor, ¿cómo puede ser que tú vengas a mi casa, siendo yo un hombre perdido y miserable? Jesús le declaró que venía para quitar los pecados y purificar al hombre. El otro seguía hablando de su miseria moral, y como todos los del lugar eran más o menos de la misma clase. Agregó que sus nietos estaban enfermos y contrahechos, y en estado miserable. Jesús le contestó que si creía en él y se dejaba bautizar, daría también la salud a sus nietos. El hombre lavó los pies a Jesús y le presentó lo que tenía para que comiera. Cuando se acercaron sus vecinos, les dijo quién era Jesús y lo que le había prometido. Había entre ellos un pariente llamado Isaacar. Llevó luego a Jesús para que viera a sus nietos, de los cuales uno estaba leproso y el otro baldado y contrahecho. También visitó algunas mujeres enfermas. Mandó a estas criaturas que se levantasen, y cuando lo hicieron, se encontraron sanas. Mandó preparar un baño, trajeron un gran recipiente con agua y lo pusieron debajo de un techado. Jesús tomó agua de un recipiente, de los cuales tenía dos, sujetos a la correa de su vestido, y derramó un poco de esta agua del Jordán en el recipiente grande y lo bendijo. Los hombres se lavaron allí, y salían sanos y limpios de sus enfermedades, y daban gracias al Señor. Jesús no los bautizó. Este lavado era como un bautismo de necesidad, y los exhortó a bautizarse en el Jordán. Como preguntaran si las aguas del Jordán tenían la virtud de sanar las enfermedades, les respondió, El camino del Jordán está medido y fundado, y todos los lugares santos de esta tierra están predestinados, antes que existieran hombres, y antes que existiera el Jordán y la tierra, por mi eterno Padre. Añadió cosas muy admirables a todo esto. Con las mujeres habló del matrimonio. Les recomendó la continencia y la pureza de costumbres. Les dijo que la miseria de la gente de la comarca, y las enfermedades de las criaturas, eran consecuencias de las malas uniones. Habló de la culpa y de la responsabilidad de los padres en las miserias y males de sus hijos. ¿Cómo esta culpa y estos males se deben atajar y aminorar con la penitencia? Luego habló del renacimiento del hombre por medio del bautismo de penitencia. Después conversó con todos acerca de lo que habían hecho sus padres con la Sagrada Familia cuando pasaron por allí, y enseñó dónde los habían hospedado y dado de comer. Tenían en su huida a Egipto un asno y una asnilla. Jesús les mostró estos hechos como señales de su actual paso del pecado a la salud. La gente preparó a Jesús una comida lo mejor que pudo. He visto que presentaron una leche espesa como queso fresco, miel, pequeños panes al rescoldo, aves y uvas. Acompañado por algunos hombres del lugar, salió Jesús de Anín por otro camino, y llegó por la noche a un lugar montañoso donde se extendía un valle agreste con muchos barrancos. El lugar y la montaña se llamaban Efraín o Efron. La montaña se dirigía a Gaza. Jesús salía de la región de Hebrón. Algo lejos del camino se veía una población medio en ruinas, con una torre llamada algo así como Málaga. Quizás sea Molada. Flavio Josefo la llama Malaza. Alrededor del lugar, como a una hora del camino, está el bosque de Mambre, donde los ángeles trajeron a Abraham la promesa del hijo Isaac. Cerca de ahí está la cueva que Abraham compró a Efron et Ita, donde estuvo su sepulcro, y el paraje donde tuvo lugar el combate de David contra el gigante Goliat. Jesús, a quien ya habían dejado sus acompañantes, anduvo por el lado donde estaba edificada la ciudad, y en el valle agreste lo encontraron los discípulos a quienes les había dado cita. Los llevó a una gruta agreste, pero espaciosa, donde pasaron la noche. Era la sexta parada de la Sagrada Familia en su huida a Egipto. Jesús decía estas cosas a sus discípulos, mientras estos frotaban una madera dura contra otra, y sacaban chispas para el fuego. Les dijo que ese lugar era sagrado, que allí se detenía a menudo un profeta para orar. Creo que Samuel. David había guardado las ovejas de su padre, y había orado en esta cueva, y recibido ahí mandatos de un ángel, y mientras estaba en oración, le llegó el mandato de matar al gigante Goliat. La Sagrada Familia había llegado muy cansada y oprimida. María estaba tan triste que había llorado. Padecían toda clase de privaciones, porque huían por caminos inhospitalarios, evitando las ciudades y las posadas de los caminos públicos. Allí pasaron un día entero descansando de sus fatigas. Sucedieron allí algunos prodigios para su consuelo. Saltó agua de una roca de la gruta, y una cabra silvestre se acercó dejándose ordañar. Jesús habló a sus discípulos de los grandes trabajos que les esperaba, a ellos y a todos los que les siguiesen a él, de los trabajos que pasó su madre, y de la bondad y misericordia de su Padre Celestial. Les anunció que un día se levantaría allí una iglesia, y bendijo el lugar como si lo consagrase. Tenían frutas y pequeños panes que habían traído los discípulos, y comieron. Capítulo 42 Jesús se dirige a Maspa, a casa de un pariente de San José. Octubre 10 Cuando Jesús y sus discípulos abandonaron la gruta, se encaminaron en dirección a Belén. Entraron en algunas casas del otro lado de Efron, y en una posada tomaron alimento y descanso, lavándose los pies. La gente era buena y se mostró curiosa. Jesús enseñó sobre la penitencia, la venida de la salvación y su seguimiento. Ellos le preguntaron por qué su Santa Madre había hecho el camino de Nazaret a Belén. Pudiendo haberlo pasado también en su casa. Les habló Jesús de la promesa de que Él debía nacer en la pobreza en Belén, entre los pastores. Como pastor que era, que debía juntar las ovejas, por eso caminaba ahora Él mismo por estas comarcas de pastores, desde que su padre había dado testimonio de su persona. De aquí pasó al centro de Belén, a pocas horas de camino, acortó el sendero del valle de los pastores, pasó al oeste de Belén, dejando la casa solariega de José a su derecha. Al anochecer llegó a la pequeña ciudad de Maspa, a pocas horas de Belén, que se divisaba de lejos. En las calles ardían antorchas puestas dentro de recipientes de hierro. Tenía muros y torres, y la cruzaban varios caminos. Esta ciudad había sido por mucho tiempo un lugar de oración. Judas Maccabeo había orado largamente aquí antes de la batalla, presentando a la presencia de Dios los adictos injuriosos del enemigo, despreciativos del poder divino, recordando a Dios sus promesas de protección. Aquí fueron desplegadas también las vestiduras sacerdotales delante del pueblo. A raíz de su oración se le aparecieron cinco ángeles delante de la ciudad, que le prometieron completa victoria sobre sus enemigos. En este lugar se reunió Israel contra la tribu de Benjamín, para castigar el ultraje y la muerte de la mujer del levita viajero. Esta maldad sucedió bajo un árbol. El lugar estaba acercado, y nadie se atrevía a acercarse. Samuel juzgaba en Maspa, y aquí estuvo el convento de los escenios, donde vivió Manahem, que le predijo el reinado a Herodes cuando era niño pequeño. Un escenio llamado Chariot lo había edificado. Este había vivido unos cien años antes de Cristo. Eseñio era un hombre casado de la comarca de Jericó, pero se había separado por mutuo consentimiento de su mujer, y ambos edificaron varias comunidades de escenios, él para hombres y ella para mujeres. No lejos de Belén había edificado otro monasterio donde murió. Era un santo varón. En la muerte de Jesús, fue de los primeros que resucitó y se apareció en Jerusalén. En Maspa había varias posadas, y la gente sabía enseguida cuando llegaba un forastero. Apenas hubo llegado Jesús a la posada, la gente se reunió en torno de él. Fue llevado a la sinagoga, donde explicó la ley. Había espías que trataban de sorprenderle en sus palabras. Habían oído que él quería llevar también a los paganos al reino de Dios y de la salvación. Jesús habló con severidad diciendo que el tiempo de la salvación había llegado, que el tiempo de la promesa se había cumplido, que todos los que renacen por el bautismo y creen en él, que ha sido enviado por el Padre y guardan sus mandamientos, serán participantes del reino de Dios, y los que le siguieren serán herederos de ese reino. Añadió que si los judíos no creían, la promesa y la salvación pasaría a los gentiles, apartándose de ellos. No puedo reproducir todo lo que les dijo. Agregó que sabía que estaban espiando sus palabras, que fueran a Jerusalén y dijeran allí lo que les había dicho. Habló también de Judas Maccabeo y de otros hechos que tuvieron lugar aquí. Ellos quisieron hablar de la grandeza del templo de Jerusalén y de la preeminencia de los judíos sobre los demás pueblos. Jesús les dijo que el fin de haber sido elegido como también el objeto del templo, habían dado término a su razón de ser, pues aquel a quien el Padre Celestial enviaba ahora, había venido para fundar, según los profetas, el reino y el templo de su Padre Celestial. Después de esta enseñanza dejó Jesús a Maspa y se retiró al este a una hora de camino. Pasó primero por una hilera de casas y entró en una que era de una pariente de José. Un hijastro del padre de José, por medio de una viuda, se había establecido y casado, y sus descendientes vivían allí. Tenían hijos, habían estado en el bautismo de Juan y recibieron a Jesús con humilde corazón. Acudieron otros vecinos más. Jesús enseñó y tomó algún alimento. Después de la comida, paseó con los dos hombres solos, que se llamaban Aminadad y Manasés. Ellos le preguntaron si él sabía las circunstancias en las cuales se encontraban y si debían seguirle de inmediato. Jesús les contestó que no, que ahora se contentasen con ser sus discípulos ocultos. Se hincaron, y él los bendijo. Estos hombres, aun antes de la muerte de Jesús, fueron sus discípulos ostentiblemente. Jesús pasó la noche con ellos. Octubre 11 Anduvo Jesús con sus discípulos algunas horas más adelante al lugar que fue la penúltima posada de María delante de Belén, de la cual dista unas cuatro horas. Le salieron al encuentro algunos hombres y se echaron a sus pies y le invitaron a ir a sus casas. Le recibieron con mucha alegría. Esta gente va a menudo al lugar del bautismo de Juan y sabía lo sucedido en el bautismo de Jesús. Jesús le prepararon una comida, un baño templado y un lugar de reposo muy bien acomodado. Jesús enseñó aquí. Vivía a una mujer que treinta años atrás había recibido y servido a María y a José. Habitaba en una casa principal sola y los hijos, desde al lado, le enviaban el alimento. Cuando Jesús se hubo alabado, fue a donde estaba la mujer, ciega y desde varios años atrás, baldada y encorvada. Jesús le habló de la misericordia y de la hospitalidad, de las obras imperfectas y del amor propio y egoísmo, y le manifestó que su estado miserable de ahora era un castigo por todas esas faltas. La mujer se mostró muy compungida y confesó sus faltas. Jesús la sanó de su enfermedad. Jesús le mandó echarse en el agua que él había usado para lavarse. Al punto recobró la vista y se hirguió sana. Jesús le mandó no publicar el hecho. La gente le preguntó de nuevo, muy ingenuamente, ¿quién era mayor? ¿Si él o Juan? Él contestó, aquel de quien Juan da testimonio. Hablaron también de la fuerza y del celo de Juan y ponderaron el hermoso y vigoroso rostro de Jesús. Jesús les dijo que, en el término de cuatro años y medio, no hallarían en él hermosura alguna y no le reconocerían. De tal manera pondrían los hombres su cuerpo. Habló de la fuerza y del celo de Juan como de quien está golpeando a la puerta de uno que duerme y no atiende a la venida del Señor. Como de quien prepara el camino a través de un desierto para que el rey pueda pasar. Y como del torrente que corre para sacar la basura del lecho de un río. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!